La revista peruana Devenir de reconocimiento internacional, especializada en estudios sobre patrimonio edificado, cuenta con periodicidad semestral por medios electrónicos. Fue creada en el 2013 y se ha consolidado en el ámbito iberoamericano por su excelencia académica, al punto que en el 2017 fue indexada por Latin Dex en su versión impresa. El profesor Juan Pablo Duque, magíster en filosofía de la Universidad de Caldas, doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y decano de la Facultad de Arquitectura de la UNAL en Medellín, fue invitado a formar parte del comité científico de la revista indexada Devenir. Reconocer los valores de la arquitectura y la contextualización urbana de nuestras ciudades y nuestros territorios hace parte de la valoración de lo que consideramos el patrimonio nacional. En ese sentido, su valoración, su protección y su reconocimiento son fundamentales para la construcción de una nacionalidad que está sustentada precisamente en la diversidad de todas sus expresiones. La Universidad Nacional aporta en este sentido y plantea no solamente retos de investigación al respecto, sino nuevas miradas con respecto a lo cultural y lo patrimonial que aseguran que las nuevas generaciones contemplen dentro de la esencia de su quehacer la protección y valoración de su propia historia. El comité científico de la revista Devenir lo integran 14 expertos de diversas disciplinas, entre los que se encuentran peruanos, españoles, chilenos, argentinos y ahora el colombiano Juan Pablo Duque, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNAL, sede Medellín. La Universidad Nacional de Colombia durante muchos años ha insistido en la necesidad de que la sociedad colombiana reconozca y valore su patrimonio histórico. Desde ese punto de vista, muchos expertos han aportado durante décadas en los análisis necesarios para que precisamente toda la ciudadanía reconozca tales valores, no solamente arquitectónicos sino urbanos, la relación con las dinámicas históricas del país y la necesidad de que a futuro ese pasado, que hace parte sustancial del devenir de esta nación, sea considerado siempre como el punto de partida de la construcción de la identidad colombiana. Somos Calidada, somos Orgullo UNAL. Es un orgullo UNAL haber sido tenido en cuenta por las directivas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú a través de su revista Edificando, una de las revistas más importantes del contexto latinoamericano relacionado con el estudio y la valoración del patrimonio. En ese sentido, para mí como académico y actualmente como decano de la Facultad de Arquitectura de la sede de Medellín, es una forma de representar con toda la altura a esta alma mater que tanto queremos. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada, somos Orgullo UNAL. Gracias. Gracias. Gracias.